Si nos dejáramos guiar por las estrellas, por los planetas, por la danza estelar, hoy sería el último día del año, el último día de invierno, en este lado norte del planeta, del planeta Tierra, en la galaxia Vía Láctea. Aquí una biocomputadora, hablando, grabando en vivo, hoy viernes 19 de marzo del año 2021, siendo las 21 con 21 horas de la noche. Siempre me ha parecido fabuloso los equinoccios. Mañana a las 9.34 horas de este lado, de esta realidad, de esta dimensión, entra el equinoccio de primavera. Así está fechado. Me gusta ver las estrellas, me gusta imaginarme la danza galáctica, me gusta conectar con esos pensamientos cósmicos. Gracias por este viaje alrededor del sol. El canal de energía fina, agradece tu sintonía. Bienvenido, caminante, a la entrega del capítulo número 10, Mi primer viaje a Chile, Oscar Hichazo. Escrito por el gran John C. Lilly. Que sea este, un gran, gran viaje. Capítulo 10, Mi primer viaje a Chile, Oscar Hichazo. Cuando el programa de residencia en Esalen tocaba a su fin, empecé a pensar que debía ir a Chile y conocer a Oscar Hichazo. Para ver qué clase de persona era este y decidir si quería recibir sus enseñanzas. Por consiguiente, en el mes de mayo salí de los Estados Unidos para pasar una semana en Arica, Chile. En aquella semana con Oscar encontré por primera vez en este planeta una persona que por lo visto había estado en los mismos espacios que yo. Una persona que podía discutir inteligente y objetivamente sobre estos espacios y que al mismo tiempo me animaba a aceptar mi propia experiencia como real. Nuestros contactos fueron casi inmediatamente de esencia a esencia a esencia. A primera vista, el aspecto físico de Oscar no corresponde al que esperamos ver de un santón. Viste elegante ropa de estilo moderno occidental. Su guardarropa es muy variado. Lleva jerseys de colores y de cuello alto. Con pantalón haciendo juego y traje con camisa y corbata cuando las circunstancias así lo exigen. Tiene prendas de vestir especiales para ritos y ceremonias particulares. Sin embargo, viste de una manera que no llaman la atención. Emplea el color en sus vestidos como expresión de la energía del día. Es de mediana estatura, ni alto ni bajo. Tiene el cabello negro, relativamente corto, bastante ralo en la coronilla. Usa bigote negro. Tiene una calvicie incipiente. Sus ojos son saltones y de color castaño muy oscuro. Sus facciones son muy móviles cuando se expresa. Uno tiene la impresión de que hay una conciencia genuina de feedback con otras personas en cara y cuerpo. Hay la economía del experto, del movimiento, del empleo de su energía en el ejercicio facial y corporal. Tiene una calma, un relajamiento meditativo, del que derivan sus movimientos. Su manera de hablar es igualmente eficaz y tiene su origen en un centro unificador interior que refleja el centro consciente exterior del oyente. Al observar sus conversaciones con otras personas, vi que se acomodaba visiblemente a lo que era cada cual y que empleaba el lenguaje, el tono y el contenido más adecuados a las necesidades particulares de aquellas personas. En la mayoría de sus comunicaciones se expresa el lado positivo encontrando lo positivo dentro o detrás de lo negativo. Muchas veces me demostró que mis experiencias más negativas, a mi modo de ver, eran ayudas necesarias de enseñanza y por tanto positivas. Y muchas veces me mostró que mi punto de vista negativo temporal no era más que esto, una creación propia sin necesaria realidad objetiva. Experiencias como estas con Óscar me revelaron la utilidad de su tesis fundamental. La consecución de estados deseables de conciencia son en parte cuestión de técnica empíricamente probada y demostrada por experiencia propia. Fue, en una ocasión, que me inició en un ejercicio de doble fijación de mirada, que es una poderosa técnica de programación interpersonal. Sentada e inmóvil, cada una de las dos personas mira a los ojos a la otra. Al cabo de un tiempo de 10 minutos a una hora, ocurren muchas cosas en la propia percepción, en el propio sentimiento, en el propio ser. En mi primer experimento de esta técnica con Óscar, tuve la impresión de revivir con él pasadas experiencias vitales a lo largo de decenas de vidas, en diversas partes de este planeta, incluidas China, Arabia, la primitiva Europa. También estuve en espacios donde reinaba una inmensa paz, una gran quietud y una luz dorada. Con Óscar, todas estas experiencias resultaban familiares, seguras y remuneradoras. Pasé mucho tiempo con Steve Stroud y Linda, y con Bob Jolly y Nancy, que estudiaban con Óscar. Este les había dicho que podían hablarme de todo lo que estaban haciendo. En cambio, me pidió que no transmitiese su información al grupo de los Estados Unidos que iba a llegar. Estaba experimentando con estas cuatro personas para descubrir qué partes de su enseñanza les eran aplicables. En cierto modo, los empleaba como conejillos de indias, como muestras de norteamericanos, y para saber lo que requería nuestro adiestramiento. Me hicieron una exhibición de gimnasia y de los ejercicios físicos especiales que estaban haciendo. Me enseñaron algunos cánticos y mantras, y me hablaron de sus contactos con Óscar. En aquella época, Óscar hacía mucho trabajo individual. Cada estudiante llevaba un magnetófono y registraba todo lo que se decía en cada sesión. Estaban realizando un plan de trabajo extraordinariamente intensivo. Empezaban a las ocho de la mañana y terminaban sus deberes escolares aproximadamente a medianoche. Tenían que hacer turnos para las diversas labores de la casa, tales como comprar comida en los establecimientos de comestibles y cocinar los alimentos. Eran sus únicos ratos libres. También me hablaron de los ejercicios de sobremesa llamados PAMPAS, que se hacían los domingos. Durante aquella semana resolví volver en julio. Dejé buena parte del material de estudio para cuando empezase el curso en el mes de julio. No sabía qué parte de lo que había aprendido este grupo de ensayo de cuatro personas sería empleada por Óscar. Con el nuevo grupo, por consiguiente, consideré prudente no anticiparme. Continuando mi contacto personal con Óscar, le hablé de mis anteriores contactos con los dos guías a las Puertas de la Muerte y de los espacios en los que había estado con ayuda del LSD. Le conté mi historia infantil en el seno de la Iglesia Católica y de las experiencias visionarias de mi juventud. Óscar confirmó las partes de cada experiencia que yo había tenido la impresión de que eran esenciales y reales. Eran partes reales de mí. Realidades que yo había explorado fuera de mí mismo, pero que estaban visiblemente dentro de mí, en lo que Sidney Cohen llamaba el más allá interior. Después de hacer a Óscar una exposición detallada de mi experiencia del ordenador cósmico, veas el capítulo 5, me dijo, Has quemado una cantidad enorme de karma con esta experiencia. Esta es la manera de quemar karma entre aquellos que pueden hacerlo sin quemar su conexión con la esencia. Tienes que haber recibido ayuda de otros niveles para haber sido capaz de realizar esta experiencia. Algunas escuelas esotéricas emplean esta técnica con raros individuos, pero no recomiendan su uso en general. Confirmé el hecho de que había recibido ayuda de otros niveles. Nota del autor que mar karma es adquirir conciencia de las consecuencias de las acciones pasadas sin vergüenza, miedo, enojo o censura. Mencioné los dos guías y la programación de Helen Bonny para llegar hasta los dos guías en aquel experimento. También vi de manera bastante inequívoca caminos por los cuales habría podido extraviarme en el experimento de la computadora cósmica. En cualquier momento habría podido cancelar la experiencia y en vez de guardarla en la memoria porque era demasiado dolorosa, según la tradición esotérica, esto habría sido mala cosa porque habría pasado por la experiencia sin aprovecharme de ella, sin el necesario refuerzo negativo que traía consigo para mí. Para quemar karma uno debe estar completamente despierto, con independencia de lo que le sucede. En ningún momento durante una experiencia negativa o positiva de alto nivel de energía puede uno permitirse apagar su propia conciencia. Si uno pasa por una experiencia puramente negativa, hay que permitir que la extrema emoción negativa se grave en su espacio negativo, a fin de que el autometa programador no vuelva ahí. Solo las más puras experiencias negativas valen la pena de ser grabadas como rótulos indicadoras de que es necesario evitar completamente aquel espacio en el futuro. Gracias a la pura experiencia grabada en la memoria, en cuanto este espacio negativo empieza a operar dentro de uno, se puede hacer lo necesario para pasar a un espacio positivo o neutro. Así vi, con Oscar, que el karma ardiendo consiste, al menos, en parte, en fijar en la memoria ciertas clases de experiencias con fuerte signo negativo para evitar su repetición. Dicho más sencillamente, si uno quiere permanecer en espacios positivos, debe tener dentro de su biocomputadora un programa de evitación automática de los estados negativos. Una vez implantado este programa, permite que el ordenador opere en el lado positivo. De manera parecida, durante los estados altamente positivos, es necesario recordar las experiencias como positivas y remuneradoras, de modo que vuelvan a atraerle automáticamente a uno a estos espacios. Esto es también parte del propio karma, en el sentido de que, sin las experiencias esenciales en los espacios altamente positivos, uno tropieza con muchas dificultades para saber cómo volver ahí. Si uno ha tenido experiencias en los espacios altamente positivos, esto es lo bastante remunerador, como para que desee volver ahí y aprenda los caminos. Existe un sistema remunerador casi automático construido dentro de cada uno de nosotros. Dado que en el útero y en la infancia estuvimos continuamente en espacios positivos, aunque no necesariamente de modo consciente, tuvimos que ser sacados del estado positivo para que viésemos dónde estábamos y nos diésemos cuenta de que era punitivo ser sacados de él y remunerador volver a él. Khalil Gibran lo único que dijo en estos términos, Khalil Gibran lo dijo en estos términos, para conocer el gozo hay que conocer el dolor. Oscar decía que karma era todo lo que nos sacaba de los lugares positivos y continuaba haciéndolo. Así podían experimentarse el puro pánico, el puro horror o la pura culpabilidad que servirían de futuros medios de prevención. Con esta clase de adiestramiento repetido, pasando por el propio material autobiográfico, cabía alcanzar en definitiva la positividad permanente o satori. Conscientemente, en madurez, sin los rebajadores automáticos y sin que el inconsciente automático permanezca en los estados positivos sin saber uno dónde está. El hombre gurjefiano, el hombre alerta, el hombre de alto nivel, tiene que permanecer despierto con el fin de almacenar experiencias reforzadas positiva y negativamente. Quedarse definitivamente en estados superiores, integrar definitivamente los estados superiores en la propia vida corriente, tal es el fin del hombre despierto. Esta manera de considerar el trabajo de desarrollo espiritual me decidió volver a Chile y seguir el curso. La manera empírica de abordar Oscar el desarrollo espiritual me gustó, ya que también a mí me agradaba hacer las cosas empíricamente. Oscar no me pidió que creyese cosas que no hubiese experimentado personalmente, y esto me intrigó. Al discutir mi papel de explorador de espacios remotos, de investigador, resultó que este empirismo era exactamente la posición que debía adoptar en el adiestramiento. Podría empezar con la serie de creencias que desease y probablemente tendría que liberarme de algunas de ellas, si no de todas, al progresar. Pero esto sería de mi incumbencia. Oscar decía que él no trataba de convencer a nadie, salvo por experiencia personal directa de los fenómenos. Vi que el programa de Oscar estaba de acuerdo con lo que yo quería hacer. Además, me había impresionado su personalidad. Este método estaba de acuerdo con mis tendencias particulares, como declaré en The Human Biocomputer, soy un explorador. Si tratase de explorar más que de explorar, si tratase de explotar más que de explorar, esto perjudicaría a mis exploraciones. Toda tendencia explotadora preprograma cualquier viaje que se emprenda y hace que ciertos fenómenos se repitan una y otra vez. Si una tiene programas de repetición por debajo de su propio nivel de conciencia, estos tienden a repetirse en estas circunstancias y evitan que uno encuentre nuevos espacios. Así, en aquel viaje de una semana a Chile en mayo de 1970, pude ver algo del entramado de la enseñanza que Oscar se disponía a dar. Aunque no podía ver todo el panorama, sí pude atisbar espacios a los que quería ir, así como espacios en los que había estado y a los que deseaba volver. Tenía algunas dudas que guardé para mí. No me gustaba la idea de estar en un grupo cerrado, esotérico o de otra clase. Yo estoy acostumbrado a seguir mi propio camino, aprendiendo de todos y de todo en la medida de mis posibilidades. Según mi experiencia, la política inherente a muchas decisiones de grupo perjudica la calidad y la efectividad de la acción. El individuo experimentado, prudente, enérgico e inteligente que actúa en su alta coalición con otros en una amplia red es mucho más eficaz que cuando está en un grupo estrechamente organizado. Al menos, este es mi parecer. Hola. ¡Gracias!